como agente de no otra vez otro vídeo acá preparando todo en este caso como les he comentado en el vídeo anterior de la locomotora que vamos a hacer un segundo vídeo con porta botellas estos son porta botellas sencillos son no no son nada complicado que pueden usar varios recortes y si pueden ser recortes o los rizos que tengan por aquí así que bueno estos son los montes que vamos a usar las plantas que vamos a usar esto va a separar para el cuello de la botella y esto para el porta copas así que bueno ahora se van a dar cuenta como queda bueno vamos a usar por ahí no usamos todo pero bueno es lo que tenía yo acá dos tramos de guerra al 6 como siempre de 70 centímetros y un tramo de 55 centímetros igual que después algunos recortes que por ahí usemos también así que vamos a ver cómo arrancamos la verdad que estoy contento porque les gustó el vídeo de la de la locomotora y les agradezco a todos por el apoyo que nos dan así bueno bueno gente vamos arrancar con el vídeo hasta luego nos vemos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.